El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dozal, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, inauguraron Eletram, el primer transporte público 100% eléctrico en el sureste y único en Latinoamérica. Eletram, que significa innovación en el transporte público de Mérida, es un sistema de autobús de tránsito rápido. Cuenta con 11 unidades de última generación, con capacidad para transportar hasta 105 pasajeros cada una. Infórmate sobre todo esto en los diversos medios de la red ANCOP.